A propósito de lluvia, mi querida Mayra, malas televidentes, un prolongado aguacero soportó Guayaquil y está soportando. Desde la noche de lunes hasta la madrugada de este martes, la lluvia ha provocado que calles y avenidas de diferentes sectores permanezcan anegadas. Conductores y peatores tuvieron dificultades para circular, puesto que la precipitación por momentos era torrencial en toda la ciudad. Además se produjeron tormentas eléctricas. Por ejemplo, en el cantón Daule, la pared de un inmueble colapsó producto de la caída de un árbol que fue derribado aparentemente por un rayo. Afortunadamente el percance no dejó personas heridas, Mayra. Nada que lamentar, solamente una sencilla lluvia de las muchas que estamos acostumbrados aquí en nuestro país. Que obviamente es un país donde está centrado por su ubicación mismo lo pone como un lugar propicio para lluvias. Sí señor. Una zona muy... Clima tropical. Clima tropical con harta fauna, harta flora y harta vegetación que atrae la lluvia. Yo le voy a decir una cosa, por el sector de la avenida Juantanga Marengo, por allá por donde yo trabajo en la radio, había ya tormenta eléctrica. Esa que da miedo, esa que te toman fotos. Ay, ay, ay. Donde se... Relámpagos. Claro, donde sí, relámpagos. Donde, bueno, se chocan, para hablarlo científicamente, se chocan las nubes, porque están muy cargadas de protones y neutrones. Y sale entonces el rayo y... Pero el sonido es el que te da más miedo, ¿no? El sonido. El sonido, porque primero viene el rayo... El sonido, el sonido, el sonido es el que te pone... El sonido es el que te maniquea. Claro. Einstein, Arevalo, ha sido y ha dado la clave de estos fenómenos o... No le diga así tampoco, presidente. O presencias atmosféricas y clima... ¿Cómo se llama? Climatológicas. Climatológicas. Escúcheme otra cosa. Pero con un aguacerito, tanta lámpara, la gente le hago todo una pasada. Aguacerones. Claro. Aguacerones. En Esmeralda llueve, 24 horas llueve y la gente aguanta 24 horas. ¿En serio? Una ciudad con 24 horas continua. Te inundas. Te inundas y conlleva que la corteza terrestre se empape mucho y ya no filtre más y vienen las inundaciones. Ay, mire, después me hablas de científicos que soy yo. La corteza terrestre, ¿me gustó esa? Claro, sí. La corteza terrestre. Ya, oiga. La corteza terrestre. Oiga. Pasaba por la avenida... Este... La... La avenida del norte. Sí, sí, de la radio, de la Juantan Camarengo. De ahí cogí para irme para, este... Por la Narcisa de Jesús. Ah, ya, la avenida... Sí, y hubo una... Seguía la tormenta eléctrica y en un tramo... Las luminarias se apagaron. ¿Para esa película? Sí, se apagaron. De la... Bueno, mire, hablando de que tú pasaste por la avenida Narcisa de Jesús, hay que darle una recomendación a la gente que cruza esta avenida. Es muy peligrosa, es muy continua de presencia vehicular, hay que tener cuidado también como peatón, saber cuándo se va a cruzar y en qué momento, y llegó Jarria Sucio, y en qué momento usted puede hacerlo. Con lluvia la gente no ve al peatón. No se ve difícil. No se lo ve porque la lluvia, y encima andan de negro así como este señor. Ajá. Negros no se los ve. No, pero... Entonces hay que tener precaución, pase con cuidado, que con esta lluvia conlleva a que los accidentes se presenten, porque el conductor también es un ser humano. No ve y se desvía algún hueco, algún bache. Por eso la recomendación es irte, es salir más temprano de cualquier sitio, de tu oficina, de tu casa, y que vayas en una velocidad que no exceda, que no sea muy rápida, porque si no, vas a tener complicaciones.